Ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let me know Whiskey Tower Let me know ¡Qué emoción! Aquí estamos de nuevo con ustedes Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña Aquí en esta grabación de Los de la Culpa Donde usted que nos ve desde su casa También puede estar Esta vez estamos desde Bogotá Pero recorremos también nuestro país Así que en cualquier momento estaremos en su ciudad O si se pasa por Bogotá Pues venga que aquí está este ejército de culpables Siempre con nosotros Hoy 1200 personas nos acompañan Y usted también desde su casa O desde donde quiera que nos vea Bienvenidos aquí y allá A esto que se llama Los de la Culpa Bueno, sigue el año Sigue este 2024 Y lo que pedí no fue escuchado ¿Qué pediste? El pan subió de precio El pan subió de precio El pan subió de precio Todo subió La gasolina Y menos las boletas del show Para que se den cuenta Tenemos que hablar eso Sí, es verdad Hay que charlarlo Editen esa parte Quiero aprovechar esta parte Para de pronto si hay personas Que tienen libros de sus hijos De años pasados Que tengan disponibles Pues me contacten A ver si se los compro Pero porfa Entreglos ya borrados Porque no me los entrega ahí Con la gente que llena Con la tarea hecha No, a uno le gustaría de niño Que ya el libro viniera Con la tarea hecha Y por eso termina Metiendo marihuana Entonces Gracias, muchas gracias Entonces a quienes Le cedan sus libros Viejos A Tato de Vía Muchas gracias también A Coaj Por vestirnos así De esta forma Hermosa Maravillosa Gracias Coaj Arroba Moda Coaj Síganlos Y también síganos a nosotros En YouTube Ahí estamos Hay mucha gente que ve El programa Y no se ha suscrito No lo hacen Son porfiados ¿Por qué? Están robando Eso es robar Eso es robar Si usted está viendo Este programa Y le sacamos una sonrisa Entonces toque ahí Ese botón rojo Y suscríbase A este canal De Los de la Culpa Que este año viene Con algo muy especial ¿Con qué? ¿Con qué? Ya tenemos Así todo Cuéntanos Santiago Cuéntanos Santiago Tenemos ¿Qué tenemos? Fecha De estreno De la película De Los de la Culpa En sí ¿En serio? No lo puedo creer Ya la grabó Usted estaba borracho Porque ya la grabamos Tienen que ir a verla Es una película Muy bacana Muy chévere Aguanta mucho Que nos acompañen En este proyecto Tan chévere Que es estar En cine Nosotros seis Pasando la buena Riendonos y demás ¿Cuánto es la fecha? Fecha de estreno De Los de la Culpa Separe este día Pero metale así Suspensa Así como Este día Usted no puede hacer Nada más Este día Separe este día Ya Coja ahí La alarma El costo El calendario Y conga Busca Esto es un redobleta Por si se entiende Vaya al mes de marzo Marzo Coja ahí Marzo Marzo ya 21 de marzo 21 de marzo Se estrena La película De Los de la Culpa En cines 21 de marzo Espere que ahí va Como que le están De un ataque Ahí le estoy metiendo Bueno Si le está metiendo Suspenso Yo también No, no, no No, no Ese es un suspenso Más desafinado Más Sí, sí Esta es la 20th Century Fox Eso es como El que vende Mazamorra por allá Eso es una Vamos Y levanten la mal Las personas Que van a ir A ver al cine A ver la película Eso sí Él la levantó Solo porque lo miré Inquisitoriamente O sea Porque él estaba así Y dijo Ay marica Sí, sí, sí Yo también Ya saben El próximo 21 de marzo En cines Los de la culpa Y arrancamos Este programa Con este hashtag Aquí está Lo veo Y no lo creo No Bravo Yo no lo puedo creer Increíble Lo veo Y no lo creo Una vez lo vi Y no lo creí Estaba Iba con En el carro Con mi papá Mi papá iba manejando Y le dijo A un limpia Que no Y el improvisas Dijo que no Pues o sea Aceptó Que no Sin insistir Sin insistir Le dijo No Y no No lo limpió Le dijo Ay bueno Sí No se acercó Nada Yo no creo Que esta Le estaba yendo bien Ese día Dijo Bueno Todo bien Ya llevo varias Chao O su papá No amenazó Su papá Tiene una cara fuerte Radical de miedo Le dijo que no Así Con elegancia No Bueno Como le dice uno Con elegancia Al man Que no Pues yo soy así Oye Muchísimas gracias Pero hoy no Please Pues yo le bajo Y le digo Oye Si Please Hoy no Respira De verdad Y el man Ahí Y sale Venga A ustedes No les pasa Que cuando uno Le dice que no Al man Que limpia vidrios Y uno lleva Los vidrios Arriba Las ventanas Arriba Uno habla Como si el man Lo estuviera Escuchando Y tú Uno parece Un marica El man No te voy Y el man Y el man Sigue Si uno Habla despacito Tan marica Uno diciendo Ustedes nunca han hecho Lo de decirle Al man Y yo digo Cuando baja el vidrio Y decirle En la próxima Le doy Si 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 No pero Usted sabe Que no va a volver A pasar por ahí No yo si paso Uy no Pero eso es peligroso Eso es peligroso Porque el man Puede ofenderse Un poco Pero será que Yo tomando placas El de la Eche No pero Pero no Es que hay Hay algunos Que ya son entregados Y lo detengo Uy ahí viene Ese me debe Dos martes Pero es que hay algunos Que ya son regalados Uno les dice No tengo Y yo Todo bien Después me paga Están ofreciendo Sus servicios Yo quiero empezar A pagar más O sea yo De verdad Si quiero empezar a pagar Búsquenlo Limpia brisas Búsquenlo Eso eso Acá yo A ver Que ven y no creen Lo veo y no lo creo Por ejemplo Ricardo que vea usted Yo lo veo y no lo creo Que todavía hay gente Que es estafada Por esos mensajes De correo De hola Soy Steven Thompson CEO de Microsoft Dejé una herencia De cuatro mil dólares Si haces click En este enlace Te la voy a dejar a ti Hay gente que todavía Cae en esa misma La mano Está ordenate Está ordenate Y lo veo Y no lo creo Que todavía haya gente Sobre todo Pues chicas Que crean O sea Haga cualquier otra Maricada Pero esa vaina No respeta Pinta papi Eso Marica Eso apenas uno Lo agita Eso es como Gaseosa Llena de gas Marica Pregunta Es que yo nunca Había escuchado Es que yo nunca había escuchado Ese mito Lo de la parada De la cabeza Se pone que es Antes de culiar O después de haberlo hecho Pues después Marica Si tú no lo metes No Iván A lo bien Marico Me tatía Me tatía Me tatía Me tatía Y voy a culiar Que me baje la cabeza Para no embarazarla Que me baje la cabeza De pronto el útero Se desacomoda La idea de sacudir La cabeza Es que le salgan Los hijos No ¿Pueden sacudir la cabeza? ¿Dónde? Todavía no son sus hijos ¿No? Porque no han crecido Pero para qué Usted puede decir No son los sumisivos Bueno Otra vez A riesgo de volver A cargar una cuerda Pregunta Iván Marín De la culpa Pregúntame Y lo de la ponimal Tan ayunas ¿Cuál es la supuesta? Supuestamente Que esa vaina En ayunas O caliente Pues evita Que haya El tema de la gestación Y la vaina ¿Qué es lo que Que el caballito Patea los espermatozoides Pero es que usted No está embarazada Es alta en azúcar Alguna mierda así Pero las cavidades Son difíciles No entiendo Yo tampoco sé Iván Marín ¿Usted qué ve Y no puede creer? Yo lo veo Y no lo creo Una saga de videos No sé si les han aparecido Alguna vez En Instagram En TikTok Que los hace por lo general Un man mexicano Que entrevista Sobre todo a pelados Esto es milenial ¿Cargos? Ah, ok A muchachos Y les pregunta Les dice ¿Quién es mejor cantante? ¿Freddie Mercury O Peso Pluma? Y dicen Pues obvio Peso Pluma Que no dicen Marica Y hay gente Y no lo dicen No, no De verdad Hay gente que Marica A mí me dice Que Peso Pluma Es mejor cantante Que Freddy Mercury Les meto el micrófono No creo Que ya me empieza Como a gustar Como se ve No Pero es que Me gusta Es un estilo Pero le gusta A mí me pasa Una cosa Muevas un poquito De tatuado Parece un cuadro De marica Usted Usted no se empieza Como a marear Cuando deja Nada Así Ahí va Pero lo veo Y no lo creo En mí Es que Se le luce Es que Yo veo A Tato Esos colores Ondulando así Me siento Como cuando Homero tomaba La llamarada Mou El capítulo De Homero Trabado El de los Apos No pasa nada Oiga Si Oiga Si es una camisa Estimulante Si, si, si Santiago No para bien Imagínese Uno Tomar hongos Y después Verlo Y bailando Champeta Imagínese A ver Tato De bien Así para que Estuviera desintiendo Todo Marica Tato Cuando usted Va a un circo Nunca lo confunden Con parte del elenco Pero si Me han hecho pasar Varias veces Y yo hago el show Tato De bien Usted ¿Qué es lo que ve Y no puede creer? Bien Ustedes saben Que Los Tesla Se manejan solos ¿Cierto? Si Lo veo Y no lo creo Ese huevo Se ha volteado A mirar A ver si venía un Tesla ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, es que No, es que Moviéndome Pensó que iba a salir Eros moscos Yo no veo Y no lo creo Que todavía no sepa Qué es el número Mariquel Es que estaba reiterando Es que me moví tanto Que llamé Esto era un viaje Esto era un viaje Lo veo Y no lo creo Entonces ya saben Lo veo y no lo creo Hasta que no vea Un Tesla Adelantando Dos mulas Aquí en Colombia En la línea En la línea Manejándose solo Para mí Un Tesla Vale montar Es verdad Bajando al Chicamo Es verdad Sí Bajando al Chicamo Marica En Tesla No saben Lo malparido Que son algunos Y si se estrella Con un taxista ¿Con quién se agarra El taxista? Exactamente Yo les pregunto ¿Ustedes se le montarían A un Tesla Y dejarían que? No, yo no Yo no confío Pero ni mi Pues por eso Un Tesla Dos mulas Adelanto prohibido Uno diciendo Marica Hágale Hágale Si a veces No le entiende A uno Siri Ahora el Tesla No, yo me bajo por acá Repite de nuevo Yo me bajo por aquí Me bajaba allá Repite de nuevo Vamos para Urabá Sí ¿Ha visto Que en Estados Unidos Dice que ahora se popularizó Que hay mucha gente Que alquila Teslas Solamente para culiar Que te ponen el carro Es un buen negocio ¿A qué ande? ¿A qué ande? Mientras ellos van Y se graban Muy bien Sí, sí, sí Y te van a corte Que portales de noticias Sí Que huevo Los carros Vienen con porimal Está incluida Tesla debería Si han visto Que los carros modernos Los carros modernos Yo no tengo un carro así Tienen como modos de conducción Que es Sí, sí, claro Sport Economy Eco, eco Ah, eco Perdón Puta la caja Modo eco Debería Tesla Tener un modo Solo para Colombia El modo gonorre Ah, sí, sí Modo malparedo Yo soy Me encanta Yo soy muy desconfiado Yo hace unos años Yo tuve Ay, no, no, joder Yo tuve No, pero Tuve 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 No, no, no Tuve Tesla Pero tuve una camioneta No sé si ustedes recuerdan Una camioneta Que la vendían Como Su innovación era que Se podía parquear sola ¿Se acuerdan? Ah, sí, sí Yo nunca usé Yo nunca usé esa función Porque yo me sentiría muy culo Usted ¿Qué más vecino? Ella está parcando Porque yo no puedo Esa es una función Para gente que no tiene nada que perder ¿Qué es eso? Uno dice Uy, qué tal se raya Este higüeputa No, no, yo parqueo Yo solito Nunca confié en ella Tú te imaginas Tú te imaginas Un Tesla en Barranquilla Chocándose con un taxi Como diría Ricardo Y se baja ese higüeputa taxista Bueno, ¿y qué es la montada? Bájate de ahí, higüeputa Sal de la higüeputa silla Que estás escondido ahí abajo Y van asomándose por la cámara Tú que me estás viendo Allá en ese higüeputa barrio Allá en Estados Unidos Sal de esa montada Me rayaste esa verga Y mentira Sale Henry por ahí de verde ¿Qué tal si nos vamos A un viaje al pasado En esta conversación De los de la culpa El día de hoy Y revisamos nuestro Álbum fotográfico Empecemos con esto Empecemos con que cada uno Muestre una foto De su infancia Una foto inédita Que le traiga algún recuerdo Vergonzoso, traumático Algo así Marica, me siento como En una reunión con tías Eso Eso vamos a hacer Vamos a abrir el álbum Y yo les muestro la mía Miren, por ejemplo Esta es foto de mi infancia A ver Pero se da Marica Ay, marica Qué nivel de pobreza Qué nivel de pobreza Marica Manichewis Manichewis O sea, tú hiciste La primera comunión Esa es la primera Comunión Yo quiero tener Un Había Para la primera comunión Garrafa de vino cherry Ahora En este momento Cuesta 25 mil pesos La garrafa En ese momento Manichewis Manichewis Sí, manichewis Hay que notar La humedad Que tiene La casa Y la felicidad Suya Porque tiene Leir un poco No me gusta Está feliz Eso es de Icopor Es de Icopor Oiga ¿Sabe qué es lo más chévere Esa foto, Santiago? Ese mantel Ese mantel Me sirve para una camisa mía Ese mantel Me sirve para una camisa mía Ahora Ese mantel es plástico Por si usted no lo sabe Se está Se está descascarando La pared también No, y su vida Se está descascarando Sí, sí Es bastante triste El zapato negro Con media blanca Tipo Michael Jackson Que se usaba mucho En esa época Pues la verdad Yo no sé cómo estoy aquí Gracias a ustedes De verdad Pero Pero sí Triunfó O sea Después de eso Todo es triunfó Además Qué ternura, Santi Qué tierno eres, bebé ¿Sabes por qué? Que es que media blanca Con zapato negro Porque se usaba Así en esa época Como si hubiera Michael Jackson Porque no había plata, marica No había plata Yo quería pensar Que era por Michael Jackson Iván Marín Su foto, por favor Bueno, yo les voy a convertir Una foto que Es de su infancia Es de mi infancia Vamos a llorar No, no, no A mí Me da mucha pena Porque Ya lo van a ver No, no estoy mintiendo La foto parece O parezco Puro niño de película de terror Marín pregunta ¿Podemos ver en la foto De pronto? Ojalá, Dios quiera ¿Usted sin plata? ¿Usted pobre? Obvio Muéstrala Schneider Mire, mire Mire, mire ¿Cierto que da susto? Sí, el sofá Denota Sí, un pasado Pero es que mire Ahí en ese sofá Hubo un asesinato Hubo un asesinato Mire que ahí tengo cara De estar haciendo que huya It Ahí solamente falta que yo cante Un, dos, tres Toca la pared Sí Hay un archivador al fondo Sí, hay un archivador Sí, marica Metálico O sea, eso fue en el orfanato Eso fue en el orfanato Ahí está La archiva De todos los amiguitos Esa es la propia foto Esa es la propia foto Que muestran En esas películas De Netflix De asesinos Sí, sí Esa es la imagen Del niño Antes de asesinar A sus padres Pero ahí a esa edad Ya mataba Pero pillen el defecto Que ocurría mucho en las fotos Miren la parte de abajo Que si hubiera Una manifestación Es que no se ve Que no tenía zapatos Se le ve Se le ve el dobladillo Al jean No se ve la media blanca Se le ve el dobladillo Al jean No parece usted Pero miren lo bonito Miren lo bonito Lo destacable Es que no sé de qué putas Pero me había ganado Una medalla de algo De algo Medalla del más asesino Del colegio Y Bancho Y tenía una Al más adoptable Al más adoptable Probablemente adoptable Ay, no Henry, Henry Henry, muéstrenos Muéstrenos su foto, Henry La mía no es La mía no es como Tan de infancia Pero es que Yo creo que ahí Cometí un error Que Rafael en mi vida Es No Es el rené El de Salserín Hermosa Hermosa Que es esa mierda Que es para ti De sol a sol ¿Cuál crees? Que fue el error Que cometiste Sí Hay muchos errores Hay tantas cosas malas Ahora que lo veo Muchos Sí, muchos Probablemente Miren, por eso fue Que se le cayó el pelo Eso es el error Tal cual Eso es lo que iba a decir Me puse a hacerme tres citas Y creo que desde ahí Fue que me empezó Marica Henry, eso es un ombligo O es la puerta del culo Porque mira Pero pilla que vea Como que se echaba aceitico Porque aquí le brillan las tomas Estaba de viaje con los amigos Y estábamos ahí Y se habían hecho la paja Los amigos aquí Sí Usted se paró de cabeza ese día Henry pregunta ¿Eso es un reloj O es una tapa de viva por un? Marica, pero yo siento Que tengo foto ahí Como de niño especial ¿No te alcanzó la plata Para las trincitas de los lados? No, no me alcanzó el pelo Está bueno, está bueno Qué vergüenza Tato de bien Ok Su foto, por favor Sí Esta es una historia De esas historias que se llaman Acompáñenme en esta triste historia Primera foto ¿Es usted? Sí ¿Es idéntico a Emilio? Eso soy yo ¿Pero es idéntico a Emilio? Sí, pues Sí, soy el papá Usted no se parece a su papá Luego Pero es demasiado Perdón Deje que cuente la historia A ver Tato, la historia Sí Acá hay algo que nos une a todos Y es que En algún momento tuvimos Nuestro primer rechazo amoroso Pero es que usted Con una forma de acosarla Tan horrible Sí, pero Pues yo quería besitos Yo quería besitos Entonces Es una foto real No es mentira Me le mandé a darle el beso Presionado Porque así eran los papás De la época Dele pico Dele pico Dele pico Dele pico Se está culpando a su papá Sí Y ella Ve en la cara Pero es que Parece que se le fuera a mandar Un muñeco de Pac-Man Lo que pasa es que Ella también sabía que su papá Animaba un puteadero Entonces Usted tiene que explicarle a Emilio Que eso no se hace Sí Es verdad O sea que eso está mal Venga y ahí la toca Y el birrete ¿Usted se estaba graduando De acosador o qué? Yo sé Yo veía esa foto Y yo dije Pero esa foto Me era un trauma muy brutal Y ese nunca volví a tener fe En mí Y hasta años después Me di cuenta Que sí era muy lindo Pero o sea Usted toda la infancia Fue acosando viejas Para ver Pero eso también Tiene un trasfondo Pero es que además No le está dando un beso Le está diciendo Sí, sí Ahí le está diciendo Venga mi amor Venga Echándole ese aliento A Yogur vencido ¿Cuál trasfondo? ¿Cuál trasfondo? Ahí le estaba diciendo ¿Quieres poni malta? Sí Está diciendo Bailemos solo esta Bailemos solo esta Así me veo Y así me la montan mis primos Y la segunda Es lo que sucede después Cuando uno se pone De acosador y de ganoso Ah, ahí no es acoso O sea, no Sí, pero mire Lo que pasó Segunda foto La profesora Tranquilizándola Tranquilizándola Claro, claro Y yo he putado Porque me castigaron por ello Y usted triste, güey Sí, Mari Sí, pero mire Esa cara de odio Eso es demandable O sea, eso Sí Eso no ha expirado Mira, pero la cara De decepción O sea, Mari De rabia, de rabia De rabia Ay, usted ya asesinaba pájaros Y eso Con una cauchera Pero mirele cómo se le den Esos dientes Con razón Ella se llegó Ella quería Ella no quería Está Bernate Abre su álbum fotográfico Y nos muestra su foto En esta fotografía Que van a ver a continuación Todavía no Yo me confundí Porque yo era un niño Que sí encontraba La aceptación de las niñas Pero en ese entonces Cuando todo el mundo era niño Y a uno le caía piojo La gran mayoría Lo que hacían Era que nos rapaban ¿Cierto? Entonces yo nunca supe Y siempre me la montaba Y me dijeron que yo bailaba Con la niño ¿Con quién? ¿Quién? La niño Ahí la tienen Madre de Dios ¿Cómo así? ¿Cuál es usted? ¿Cuál es usted? Bueno Hay que pixelar Hay que pixelar a la abuela Al fondo ¿No? Que se le da la punta a la abuela La abuela si nos está mostrando Todo el La abuela tiene el control De la tía de Marín No Oiga su abuela ¿Cómo sigue la herida? Tiene esa chaguala ¿Qué tan duro no? Sí A mi abuela le dieron con un hacha No Con un hacha Esa es la razón No quiero ver más Porque si se le ve Marica Si se le ve Claro Claro Está los putas Pero es que con ese calor ¿Quién se pone una en agua? Marica ¿Qué te coge fresco en esa vaina? Hijo de pucha No No puedo Yo no puedo mirarla directamente No No es mi abuela Es la tía De la muchachita ¿Vale? ¿Y la muchachita es cuál? ¿Cuál es la muchachita? La de la blusa blanquita Ah Ya ¿Este es usted? Ese soy yo Marica Yo tengo mi pelo liso Siempre ha sido re liso Yo parece que era Luis Díaz ¿Vale? Sí La historia es La primera vez que saqué a bailar a Luis Díaz Oiga, sí Guarde eso, Laura Ahí está El día que bailé con otro niño Y a mí me confundieron Yo dije Marica ¿Será María Angélica? O Mario Angélico O yo no sé qué es la joda Pero ese día me confundieron Por bailar ¿Y cuántos años tienes? Marica Y puedo tener como Cinco años Cuatro años más o menos ¿Y Lucho? ¿Y Lucho cuánto tiene ahí? Lucho no, no sé Pero ya yo estaba bailando ahí en ese momento Pero Lucho sí se lo estaba sobando pues Ahí en todo así Y ya tenía Ya tenía tumbado Lucho Que iba aquí para la selección Vean la mirada de Tavito Vean la mirada de Ganoso Vean la mirada de Sí, sí La mirada clásica de Tavola Hecho acá Ahí donde está esta parte Ya, ya Ricardo Quevedo Algo fotográfico Su foto Que gonorrea Ricardo Yo no entiendo nada de lo que veo Tavola Yo estaba mirando a la señora En el 96 Yo estaba en quinto de primaria Yo ese año Yo era muy ñoño Y entonces me gané ese año Dos copas Me gané la copa De la excelencia académica Porque fui el mejor del colegio Y también me gané La copa de fútbol Porque pues ganamos los intercolegiados Y yo era el capitán Y el goleador ¿En serio? Sí, sí Pongan la foto Yo fui el goleador Vea Ahí está ¡Va a hablar mierda! Ese no es usted Soy yo Claro Al fondo está mi hermana Laura Que ojalá la pixelen Porque qué pena No le pedí permiso La bebé del fondo Al fondo se ven las Las porcelanas Que tenemos todos Alguna vez tuvimos Bueno Ahí tenía las dos copas Entonces Faltaba el día de la premación O sea, me dieron las copas Pero me dijeron Vamos a hacer una ceremonia Y toda la vaina En la clausura Se le entregan oficialmente Y unas medallas Y todo Y yo Pues puta Yo duré como un mes Chicanero en el colegio Y eso se la monté A todo el mundo ¡Ah, mal padre! Y yo soy el goleador Y yo no sé qué Y el día de la graduación De la clausura Pues estábamos ahí sentados Mi mamá estaba sentada Al lado mío Y ella tenía una botella De agua Que apenas había comprado Que estaba pues fría ¿No? Estaba helada Porque la acaban de sacar De la nevera Y ella le dieron ganas De ir al baño Entonces me dijo Téngame la botella Y yo me la puse acá Entonces me mojó el pantalón Y yo no me había dado cuenta Y en el momento Que fui a recibir Pues los honores Pasó esto Ahí sigue la siguiente ¡Ay, marica! Todo el mundo pensó Que me había orinado De la emoción Delante de todo Y me puto Por eso yo ahí Estaba con la cabeza baja Porque pues Todo el mundo Estaba cagado en la risa Y yo No, no No son miados Es agua Y pues se reían Ahora pasamos A otra parte Del álbum fotográfico Y es que vamos a mostrar Una foto que tengamos Con algún famoso ¿Listo? Y van a contar la historia De esa foto ¿Qué pasó ahí? ¿Vos a mostrar la mía? Esta es una foto ¿Vos a mostrar la suya? No, pero Sáquela Una foto Con unos famosos Tengo Una foto Famosos Grandes amigos Obviamente Esta es Mi foto Sí, claro Mira Marica Pero hay mucho famoso ahí Fue puta Pero el más famoso La más famosa Que yo conozco Es Liz Que cae y no se ve Ahí sí Allá al fondo Ahí estaba Iván Lalinde Estaba Carolina Soto Ronald Mallorca Leo el cocinero Y tal Y atrás nos dejaron Pues a los que Como que menos Pertenecíamos A los que queríamos Pertenecer En ese momento Al Jeff O sea ¿Ese no es un montaje? ¿Ustedes estaban ahí En la vida real? Estábamos ahí En la vida real Sí ¿Qué evento era ese? Era casi público Sí Pero quiere que le diga La verdad Yo solo conozco A una vieja de ahí O sea No Yo a la Linde No A Carrozo A Carrozo Yo casi no veo Cintia Corso No ve televisión Bueno está la Linde Y está Claro A ver ¿Cuál es su foto? ¿Cuál es su foto? La mía fue una vez Jay Van Vee Y yo fuimos amigos En una época Ya casi no Pero en una época Fuimos muy amigos Pues porque él triunfó Más que yo Y pues ya no me contestan Telefón Pero fuimos muy amigos Y compartimos una vez En una entrega de premios Hace mucho tiempo Y quedó esta foto Que está ahí A lo que le creo Duran como dos minutos Encontrando Sí, sí Yo intentando ver Cómo es el montaje No entiendo ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Ricardo? Usted al menos salió Richie Pero es este hermano Que solo se le lembra Por lo menos Ahí no estaba orinado Sí estaba miado Pero no se alcanza a ver Ahí me lo tapa Con un brazo Sí, lo que pasa Esos fueron unos premios Nickelodeon Hace mucho tiempo Y yo no soy muy bueno En esos ambientes Entonces estaba allá solo Valiendo verga al fondo Allá valiendo verga al fondo Y pues estaba él Con Juliana Casale Tomándose la foto Y yo ¿Cuál es la foto Que tiene Tavo Bernate? Yo tengo tres La primera me la tomé Con un gran jugador De la Selección Colombia Y yo juré ¿Otra con Richito? Con otro Le gusta lucha Desde pequeño Sí Ahora lucho Y bailando No porque yo soy mayor Salió un abuelo Con la verga allá afuera Al fondo Soy más viejo Que Lucho Entonces Salí con un jugador De fútbol De la Selección Colombia Emblemático O sea O sea En la foto Ay Ahora uno No se puede echar Su partidito Y no tendría nada De malo No 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 Ni de malo Ni de sorprendente Vamos a ver con quién Si hay jugadores ambidietro Porque yo no puedo Patear con las dos Bueno Total Salí en una foto Con un jugador de fútbol De la Selección Colombia Y yo me comí el cuento De que era verdad el man Hasta que lo busqué En Instagram Y el man estaba en Mónaco Yo juré que estaba Con Falcao García A ver Y era el doble Ah Marisa Ese es Andrés Sandoval Ese es Andrés Sandoval ¿Y usted de verdad Se comió el cuento De que era Falcao? Porque ese día Lo llevaron Ese día lo llevaron Pero ese mismo día Era el partido Que Colombia clasificaba Junto a Chile Para el mundial Y yo viéndole Falcao haciendo los goles Y yo miraba aquí Yo marica no es Huevón La marica Y fue que Tiraron un peo a yo Porque tiene esa cara ¿Sabe por qué tengo esa cara? Porque Yo no tenía dientes Esa abajo Me los mandé a sacar Porque mis dientes Todos abajo eran de leche Entonces todo lo que tengo Aquí abajo Son dientes de mentira ¿Cómo? No lo sabíamos Por eso siempre sonreía Con los de arriba Abajo yo era mueco ¿Y por qué tenía Solo los dientes de leche? Porque marica Nunca me crecieron Los de hueso O sea me quedaron ahí Los de hueso Me tocó sacar Los de hueso ¿Y a qué edad? ¿Cómo? A qué edad Ya viejo Los huesos No crecieron Flojos Lo debía chupar muy rico Justamente Eso está pensando Yo también Yo también estaba pensando Lo mismo Todos pensaban lo mismo Que asquerosos somos Siguiente foto Siguiente foto Nosotros lo pensamos Santiago lo dijo La chupaba pero la rayaba Entonces bueno En la siguiente foto ¿Pero solo arriba? Sí Solo arriba Sí Solo arriba El puño es más sensible Por abajo No Metía un protector arriba En la segunda foto A ver diente de leche Te metieron la barra Pero ese más Ese más Ese más se parece a Falcao La siguiente foto Media cuca Ese más puede llegar Allá a la casa de Falcao Y se come la esposa Oiga No Pero se parece mucho Ese es Falcao sin esposa Ese es Falcao sin hijos En la siguiente fotografía Los dos estábamos en la mala En imagen Pero yo estaba en la mala En imagen Y económicamente Tabo Bernate y Daddy Yankee Daddy Yankee Daddy Yankee Con Daddy Yankee A mí sí me importa un culo Como me ve al lado ¿No? Tabo en modo Don Ramón ¿Y ahí qué? ¿También tampoco tenía Los dientes de arriba ¿O cree que está? ¿Por qué crees que miraba Sonreía así? Eso fue después de rayar A Yankee Eso fue después de rayársela A Daddy Yankee Y dice El Daddy Yankee Si tiene una gana Que se lo mamaron El man con ese sombrero Y dice que los dos Estábamos en la mala ¿Cómo es que los dos Estábamos en la mala? Se veía horrible Daddy Yankee Mírale esa gaba Parece un pute rápido Ochoa No Pero ahí estaba ganando Un poquito más que usted Daddy Yankee La siguiente foto Esa era fotografía Por favor Se para el inspector Gadget Mira esa Opa ¿Conmigo? Uy Uy Estaba en Orlando Ese día Esta foto fue con Bill Diesel Pero cuando me enteré Que era de cera Yo dije Este es Bill Corrientes Es Bill Corrientes Ese es el de cera Porque no me alcanzó Para la foto original Entonces me tocó Tomarme la foto Con el de cera Y el tema de la boca Si también es por lo de los dientes Sigue siendo No Esto es para poner la cara de Bravo Como si fuera Como si fuera Algo fotográfico Ok Por favor Henry Algo fotográfico de Tato de Vía Tato de Vía Es una foto con el famoso ¿Cuál es? Este Pero explíqueme el chiste Para yo unirme Porque no lo escuché No, sigue con los dientes de este Cuéntame el chisme ¿Qué pasó? Que salen los gárgaras ¿Por qué? Papi Porque la amamos Con los de abajo En fin Muéstranos tu foto No les pares bolas Ah, por favor Le tocó que le dijeran al oído No ¿Sigue por eso? Amo a Tato Amo el Tato niño Bueno, va a seguir Tato Su foto con famoso Por favor Sí Digamos que me pasó algo similar A mi compadre Por eso con mi compadre Y yo nos unimos tanto Desde hace 23 años Y tenemos algo como uno Porque nos pasan historias en común Para además Que a mi me pasan historias en común Hablo costeño Pero es que eso es triste Porque es un amigo Que tenemos tú en común Y se burló de mí Y fue feo No, marido ¿Cómo así? ¿Se burlaron? Sí, en serio ¿Qué amigos tenemos? Increíble los amigos Que se burlan de usted Claro ¿Qué amigos tenemos tú en común? Así como dijiste Habla muy bonito Tenemos amigos en común Marica, con razón lo ignoraron Tato está tratando de decirnos algo Tenemos amigos en común Tú y yo Ah, bueno, ahí sí Sí, ¿por qué? A mí siempre A mí siempre me parece muy curioso Que haya gente aplaudiendo a un adulto Diciendo Ya debería saber hablar normal Lo de la dislexia Eso no es dislexia Que tu mamá no tomó polimarca, marica La mamá viene del capítulo La mamá viene del capítulo La mamá viene del capítulo ¿Por qué no me puse de cabello? Por favor Muestre la foto con el famoso Listo, ya A ver Este es la foto Con un cantante muy importante De Latinoamérica Llamado Saúl Hernández Vocalista De Caifanes Pues ya Caifanes no existe Sí existe Ah, volvió Entonces Después de no existir Volvieron Decidieron volver Sí, porque me pinta el mundo Para ustedes Es un reencuentro Se volvieron a integrar entonces Sí, sí, sí Y yo, pues a marica Quien no ha cantado Los cantantes de Caifanes Claro Parecemos Luis O Da, da, na, na Ya, ya, ya La gente sabe cuál es Marica Deseaba Deseaba tomarme la foto Con este señor Y su amigo Pero en ese momento Si se sabía el nombre de él O tampoco Pues sabía que era Nomás de Caifanes Sí, pero sí Y su amigo Es que era burloncito Vean lo que me hizo Vean lo que me hizo No me dejó pasar Al lado del mar Ay, qué Ah Pero díganlo con Tato Ramírez Ah, Tato Ramírez Se lo radioactiva Tato Ramírez No lo vayan a etiquetar Porque qué feo detallar Sí No, díganle Yo lo quiero mucho Pero pues marica Entonces acá había Un cordón de seguridad ¿En serio? Pues usted está detrás Del cordón de seguridad Tan bonito Claro Y como le era el director En esa época Pero usted posó para la foto Eso me encanta Usted sabía que estaba Quedando en cuadro Ustedes Me escabrón Hubiera Chavo el brazo ¿Qué foto? Están haciendo Cara de foto Están haciendo Cara de foto Marica Tanto parece De logística Vamos a poner Esa foto en Instagram Y que la gente Le ponga el brazo Que lo acerque Que le pongan el brazo Porque ya está posando Lo vamos a arreglar Seguro Ustedes y nosotros Lo vamos a arreglar Henry Delgado ¿Cuál es su foto con famosos? La verdad es que no soy Mucho de tomarme fotos Con famosos Pero una vez Conocí a alguien O también vi a alguien Y no podía perder La oportunidad Y dije no Esta si no la dejo pasar Por nada del mundo Y pues aproveché Y me tomé esta foto ¿Qué les pasa? Qué mal padre Pero es que El papayazo era muy bueno Bacano 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 ¿Será que tiene Diente de leche? Ahí estaba Ahí estaba todo de cabeza Es que Ahí estaba Henry Diciendo la silvestre Llegó el poder Es que como me iba a perder Esa oportunidad Ahí le estaba diciendo Ahí que Tú, tú, tú Claro, claro Y después El clu, 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 clu Iván Marín ¿Cuál es su foto Con famosos? Mi foto Con el famoso Memo ¿Qué pasó? No ha dicho ni mierda No ha dicho Déjenlo Déjenlo ¿Quién es el más Farandulero de la culpa? Déjenlo Pero vamos a ver ¿Qué dice? A ver, Iván Bueno Ahora sale una Ahora sale foto con él No, no No, no Foto en el espejo Mirándose A ver, ustedes Mi banda de rock Favorita Me gustó los bandos Es metálica Y tuve la oportunidad De fotografiarme Con un integrante Metálico ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Pero pagó por eso? No, 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 no No, porque Tuve la oportunidad ¿Qué verles con tu Primero la historia O primero la foto Y después la historia Usted tiene fotos Con muchos famosos Huevón Sí, sí, sí Yo las he visto Tan padre Pero bueno Tuve la oportunidad De tomarme la foto Con el bajista Robert Trujillo No, de verdad Wow Sí, sí Uy, qué chispa Sí Marica, pero espérate Allá está Tatuá atrás ¿Es el baterista O ese es el chombo? El bajista Huevón Ah, esa vaina Oye, mira No sabe Pero honestamente Ese mami pasa por el lado Yo pienso que Marica es un jugador No conocía a Robert Trujillo Es el bajista Metálica Y fue por azares De la vida Estaban los ángeles Y entonces No, no, no Esto se llama Dramas ¿Qué pasó allá? Estaba en el aeropuerto Iba pasando Por la parte de seguridad Donde uno tiene que Quitarse el cinturón Y todas las cosas Cuando justo enfrente Está el man Y yo digo Este no es Robert Trujillo Y yo empiezo Pero es que es idéntico A Robert Trujillo Pero por qué nadie Le toma fotos a Robert Trujillo Todos son igual De ignorantes a Freddy Digo a Henry Cualquiera de los dos A Freddy Ay, perdón Ay, se le metió Un novio por atrás Freddy Freddy viendo el capítulo Pero marica Sí Tenga inquieto Sí, sí Entonces, bueno Entonces pasamos Por el cordón Y el man Nadie O sea, el man Pasaba y nadie Y yo decía Huevón ¿Será que soy idéntico A Robert Trujillo Y yo estoy equivocándome? Entonces yo Ya cuando estábamos Poniendo nosotros las cosas Yo dije Si me pueden ver Mira, yo estoy descalzo Vean Yo no me había puesto Los zapatos todavía Porque yo dije El man ya se iba Y dije No, la chimba ¿Qué tal que así sea? Entonces le dije Pues lo peor que puede pasar Es que me diga ¿Qué no es? Yo le dije Por favor me voy a arreglar Una foto del man Muy amable Claro Pero usted me preguntó Si era ¿Qué tal Si era tomar una foto Con un man ahí Muy parecido? No, no, no Si era Si era Claro, vale Dale 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 Se toma la foto Con un bajista Casi siempre en una banda Uno te la toma Con el bocadista Marica, los que amamos el rock Conocemos a todos los integrantes De la banda del rock Es una locura Entonces Entonces Lo chistoso es que Entonces detrás mío Venía Nicolás Mi hijo que para ese momento Tendría tal vez 13 años Entonces no sabía nada De rock Entonces Cuando él me dijo que sí Yo le digo a Nicolás Nico Tómame la foto Tómame una foto Y Nicolás empezó Listo pa Y yo Tómame ya la hijueputa foto Y él Ah ya ya voy yo La hijueputa foto Nicolás Porque yo abrazando Nicolás La hijueputa foto Que se va a arreglar Nicolás Y Nicolás Ay pa Deja de hablar Y la hijueputa Y yo Doctor Robert En todo caso Y resulta que es que Mi hijo como no tenía ni puta Pensaba que era un fan Que me estaba tomando Me pidiendo la foto Ay no Y entonces Nicolás Dijo No pues que se espere También Cuando me tomó la foto Y yo Y yo Y yo Y yo Y entonces Me tocó explicarle Como usted Pero Yo sea La foto con el bajista Es como si yo fuera Un concierto de Silvestri Y me tomara la foto Con el Ayombero No Ya Maricano Que pasa Que puta ignorancia Oye Que te pasa Cabrón Oye Que te pasa 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 Vamos con esta sección De lo que hizo Vamos con esta Ya Vamos con esta sección De los de la culpa Esto se llama El ejército presente Esta es una nueva sección De los de la culpa Si se dieron cuenta Algunos de ustedes Allá entrando al teatro Los abordamos Para preguntarles Si querían Decirle algo Al programa O preguntarle algo A los integrantes De los de la culpa Y nosotros vamos a responder Esas preguntas Listo El ejército presente Ahí está Primera pregunta Del día de hoy Que dice nuestro ejército Hola culpables Buenas tardes Oigan Una duda Que truco tienen ustedes Para no emborracharse No se Así no mas Que me dice Truco para no emborracharse Contesta Tato Debian ¿Cuál es su truco? Tomar agua Antecitos Tómese Aceite de oliva Aceite de oliva Aceite de oliva Para cubrirle el estómago Un pedacito de chicharrón De cerdo Es más fácil Estar borracho Todo el tiempo Para que no noten La diferencia Marica me sentí Hablando Fue con el doctor Baiter O sea Usted siempre lleva Un pedazo de chicharrón Ahí para bueno Vamos No pero comer antes Se ayuda Comer antes Se ayuda Pues si Claro Bueno Que bueno Que contestó El que nunca se emborracha Vamos con La siguiente pregunta ¿Qué más hombre? La pregunta que voy a hacer es ¿Cuál es el secreto Más Más berraco Más hijueputa Que salgo de verdad Toda la vida Que Que tengan para decir Que se gane un problema Grande Pero que Que tengan que decirlo Pero que chispa pregunta ¿No? Gané su problema Ligueputa Comenzando algo ¿Quién de ustedes Se quiere ganar Un problema Ligueputa? Tato debería De una vez Yo no Yo no me quiero ¿Quién se quiere ganar Un problema Ligueputa? Yo lo confesé en programa Yo lo confesé en programa Ese secreto Y fue Yo Bueno pues mi mamá Nunca ve el programa Entonces Pero la verdad No me metería en el berguero Pero Yo si confesé Que después de muerto De mi papá Yo me le gusanía Un par de mositas A mi papá No Claro ¿Se acuerdan de un capítulo Que yo les dije? Es que si tú acabaste Con el rey Te mamas al principito Y yo Pero Pero eso es un crimen Sin víctima O sea Está No La víctima Si fue ella Porque No Pero tienes razón O sea No está bien Pero mal tampoco Sí O sea Está en la delgada No está bien ni mal Pero está más bien que mal O sea Está ahorita Usted nunca le pregunté En ese momento Lo hago mejor que me escucho No Por favor Iván Iván Por favor Pero la vieja Si me miraba Y me decía Marica Se parecen Full Marica Vamos con La última pregunta Hola amigos De la culpa Yo tengo una pregunta ¿Cuál de ustedes Es capaz de dejar Su familia Por estar con ustedes? Tato lo ha hecho 300 mil veces Tato lo ha hecho Muchas veces Pues a Europa Por ejemplo Todos llevaron a la familia Menos Tato No es por sembrar cizaña Pero sí Yo tampoco Pero es verdad Yo hago Pero no tengo Es que tú no tienes familia Papá y mamá Pues pero Listo No es que yo sea capaz Simplemente que yo llego A acuerdos Tácitos Dentro de negociaciones Interácitos Dentro de la sociedad De que sí De que toca Entonces Dentro de la sociedad Matrimonial En la que Yo digo Amor Me voy a ausentar ¿Qué fue así? Usted tiene un abogado Para discutir con su esposa Le dice Bea Dígale esto ¿Qué dijo Mafe Cuando vio que todos Ponían fotos Digamos con su pareja En Europa Y usted Y usted estaba solo allá Me dijo Ajá Uy me espera Un super viaje Y sí ¿Y ya lo tuvo? ¿Ya lo tuvo? No Todavía no No se demora Está ahorrando Está ahorrando Porque se gastó Toda la plata Usted en Europa Sí marica No porque Me pidió irme Allá a Melgar Girar todo La vaina No se demora Se demora Entonces No pues Yo no es que sea Usted también se escapa Cuando lleve A Mafe a Europa Usted tiene que Decirnos acá Que la llevó Lo prometo Lo prometo ¿No saben Que me pidió? ¿Qué? Dios mío Diga Es que se me está pegando Lo de Marín Se me está pegando Lo de Marín ¿Qué le pidió? Un crucero ¿Ira un crucero? Crucero es más barato Que ir a Europa Y el Bergamo Es más barato Es más barato Pero no es el crucero ¿Qué quiere ella? Es mucho más barato Yo ahorita Me voy a ir para un crucero De temática rock ¡Ah! ¡Hue puto! Pero es que es de rock Es de rock Bueno, está bien Es de quien te lava el baño El bajista en Metallica Y hue puto No le voy a volver a hablar Usted ¿Cómo habla así? No, no Voy a uno Que solamente Hay bandas de rock Y están haciendo conciertos Uy, que pereza De verdad Marica Oye, eso está bacano No, en serio A lo bien Eso está bacano ¿Por dónde es? Ah, bueno Esa parte de Miami Y va a República ¿Por qué no? Deja la familia Y va con nosotros Uy, no con ustedes Allá no Pero a Lady Lo dejaría Si usted se va con otro Al crucero de rock Lady Lady me dejaría Si antes he ido con ella Antes Bueno, para el próximo año Muchas gracias A los que participaron Cuando vengan al show en vivo Preparen sus preguntas también Para el ejército presente Vamos a esta sección De los de la culpa Que se llama Métale a la coca Y lo que pasa aquí Y esto es una innovación También para este año De los de la culpa Y es que esta sección Abre la liga culpable A partir de este momento Y durante algunos capítulos Durante algunos meses Vamos a estar compitiendo Pero esto va a ser como una liga O sea Lo que hagamos En cada capítulo Al final va a sumar puntos Para cada uno de nosotros Para el que gane Y al final El absoluto ganador Sumando todos los puntos De la temporada Se va a poder llevar La liga culpable Y se va a llevar Nuestra orejón Vamos a meterle platica ¿Vamos a meterle platica? ¿O qué? Ah, vale Pero a ustedes no les da miedo No les da miedo Porque si siempre ha habido problemas Porque es que Algunos de ustedes Son muy competitivos Algunos de ustedes Es el higueputa Que me cascola Y me dejas Y no Es el competitivo Pero a mí no me da miedo Ni mierda Con los rack Como eso Es que no le da miedo Va a ser Mento 100 lucas Listo No, no, no Para que gane la copa Más, más ¿Va a dar uno? De a 100 De a 100 O sea, 600 Para que la gane Más la copa Listo Listo El primer juego Va a ser entonces El día de hoy Va a ser con estos Valeros O cocas Que le llaman En diferentes partes del país Odio que diga Valero Valero le decimos en Medellín Y aquí también ¿Por qué Valero? Pero creo que en todo el país Le dicen coca No, en todo el país Le dicen coca En Medellín no le dicen coca Porque es distinta Porque son paisas Porque es distinta Bueno Le dicen la Mireya La Mireya Le dicen la Mireya Cada uno Va a tener Un minuto Para tratar de Encholar La mayor cantidad De veces Encholar no Encholocar Encholar la Mireya Si dices Encholocar ¿Cierto? Enchoclar Enchoclar El cronómetro Entonces arranca La liga culpable En este 2024 Tenemos el cronómetro Empieza En 3 2 1 Ricardo Uy nada 2 1 Lleva una Lleva una Lleva una Lleva dos Lleva dos Maldito ¿Por qué está acá? No, pero Lleva dos Le darían mandar a calibrar Ese Valero Lleva dos Calibre Lleva dos Lleva dos Lleva dos Nos quedamos en dos Richitos Ahí está bien Ahí está bien No fue más 3 Maldito Maldito Falta 39 segundos ¿Qué es esto? Sí, marica Mucho No, venga No más No más No le pego más Nunca más Más de 3 Es 4 Avaricia 4 No, módalo bien No, marica Yo No, esto está No, no puede ser Pero voy por así No, no, ya ¿Qué es en 4? 4 4 ¿Qué es en 4? Richi, ¿qué es en 4? No, usted también era mucho el tiempo Ricardo Quedó en 4 Quedó en 4 15 14 Quedó en 4 Quedó en 4 No pudo más Quedó en 4 Quedó en 4 No pudo más No, no, quedó rico 9 8 7 Ya tiene nervios 5 6 6 ¡No! 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Oiga, y usted estos lambones ¿Cuánto les pagan? Oiga, sí, pate la gorda Gracias, mi amor Gracias, gracias También Vamos, hijo de puta Si ganamos Si ganamos Esas 60 lucas Nos las gastamos Entre todos Todavía volvió el niño Es el mío Es el mío Volvió el niño Los trofeos ¿No? Va a recibir ese trofeo Estaba ganado Estaba ganado Listo Viene el cronómetro Está listo Y arranca todo Ornate 3, 2, 1 Va 7 Y por acá Ricardo Chuchu 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 Cero Ninguna Ninguna Cero Ninguna O sea, ahí se le está notando Que es maniquebrado A ver Una 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 Y cuéper Dos Hasta y cuéper Dos Ya me va a ganar Dos Ya le cogí el tiro Si va a dos Cuarenta y dos segundos Esto por Dios Puede pucha Nada, nada Vale montada, vale montada Tres Tres Eso lo motivó Huevón Sí No vale montada A ver No vale montada Diente Leche El diente Leche Uy Ven aquí Ven aquí Sobre la malacha Tu tía Tu tía Tu tía Cuatro 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 Ven para acá Traete esa encía Para acá A ver La abuela La abuela mostrando la raja La abuela mostrando la raja A ver Traigas esa encía Para acá Va como un culo La moza de tu papá Cinco 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 Va cinco Va cinco No marido Y le faltan Cinco segundos Cinco segundos Cuatro Tres No La pa, la pa, la pa La pa, la pa La pa, la pa Cero No Le he dicho a chi Sí Le he dicho a chi Aprete nalga Aprete nalga Estamos ahí Aprete nalga Usted también va a participar Y ahora va Santiago Rendón Va Santiago Rendón Tres Tres Dos Uno Hágalo No empezó Ya, ahora sí Ya empezó el tiempo Uy, no le pusieron No le pusieron el reloj a tiempo Le regalaron Pero bueno, listo Uy, casi se la come Santiago, eso es como chuzar a alguien Haga de cuenta, sí Pero es que Sí, sí Esta es como Yo le llevo la puesta a Santiago Ninguna Ninguna Venga Papi, si así como Ninguna Papi, si así como en cocas culeas Ninguna Baila, baila ¿Esos son efectos de la marihuana? Sí La vieja ahí Pero es el culo No, no, no ¿Sabe por qué le pasa eso? Por decir encholar Claro Papi, ponle pelo Para que encuentre el hueco No Gustavo Qué huevo Sí Uno encuentra el pelo con la lengua Ahí es, ahí es Claro Cinco Chupela, chupela 4, 3, 2, 1, ninguna. Muy bien. Gracias, Santi. Gracias. Ya no podemos ser el peor. Ya no podemos ser el peor. Sí, podemos ser el peor. A ver, Iván Marín, venga usted. No, ¿por qué? Porque sí, porque... Hágale. Bueno, pero... Sí puede ser el peor. Pero en Cholares, si usted se echó un cholado encima. O sea, es una colonia... En Cholares, en Cholares, en Cholares. En Cholares, en Cholares, en Cholares. A ver, y sí puede ser el peor todavía, Iván. No hacer ninguna y machucarse. Marín, parece puro gerente de Hotel del Caribe. Y ya le agarré el tiro, marica, ven. A ver, Marín, listo. Está listo el crómetro. 3, 2, 1, arranca. 49. Eso. Puede ser... Ajá, eso, eso. No voy a ser el único con ninguna. Bien. Eso, eso sí no lo diseñan los cruceros, papi. Me la manipularon, me la manipularon. Eso, a ver. Papi, lo que pasa es que está como tú. Tiene el palito muy chiquito. No ha logrado nada hasta ahora. Voy a ser... Voy a ser el único. Muy chiquito, puede ser cualquiera de las dos. Puede ser cualquiera de las dos. Claro. Papi, ponle pelo, ponle pelo. 28 segundos. Marín, a ver. Y no, Iguacho, soplele detrás de la oreja. Está más cortica la cuerda. Sí, Iguacho, soplele detrás de la oreja que eso hilata el hueco. Marín, haga de cuenta que eso es como meter plata al CDT. Meter plata, eso, a meta, a meta ahí. 15 segundos. Ay, qué bueno. Tampoco vas a tener ninguna. 5. Mentira, mentira. Mentira, todavía no. Ahora sí, 5. A ver. 4, 3, no. 2, 1, 0. 0. 0, 0, Iván. Voy, voy. Somos una cosa horrible. A ver, Henry Delgado, por favor. Esa pierda es muy difícil. A mí, tú sabes que a mí me da ansiedad. Con esa es más fácil, porque usted tiene la cuerda más larga. Quedó, cronómetro en un minuto. Arranca, 3, 2, 1, va Henry. No, pero que es esa forma, no. Casi, casi. No, 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 no. Papi, cada cual culé a su manera, déjalo. No, 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 no. No, no, yo perdí, pero como un varón. Pareció mero cuando quieres decir. A ti no la va a meter, manica. ¿Dónde está? ¿Dónde está surtiendo efecto? Eso es como el man que está diciendo, oye, te traje flores. Ahí no fue. Vamos al cine, vamos al cine. Tampoco, Tim. Henry, en serio, que rico le da muy feo. Mi amor, vamos a ver Netflix. Nada. Henry. Ahí ya se fue de violento en el sexo. Vení, te muestro algo en mi casa. Haga a mí, no se haga a mí. Te voy a mostrar algo en mi casa. Vení, te muestro mi habitación. Y casi, casi. Lleva cero también. Lleva cero. ¿Listo? ¿Qué es en cero? ¿Qué es en cero? Falta cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Ay, qué cagas! Tres, dos, uno, cero. Se vale, se vale. Sí, no, se vale. ¿Se vale, Marika? Se vale, se vale. Se vale. No, ahí psicológicamente eso. Claro, papi, claro. Te modieron psicológicamente. Igual ahí no iba a ser siete tampoco. Listo. Esta liga culpable continúa con tapo de vía. Pero, Marika, yo sí que tú crees que es mentira o creen que es mentira, pero sí. Dale, Magicolor, apúrate. Al tigre se le borraron las rayas. Ya no hay función. Entra Tato, ¿cómo que no hay función? Si lo que es champeta de hielo, no lo champete tú. Ay, quieto Karate Kid. Está listo el cronómetro. Arranca, está todavía. En tres, dos, uno, va. Uy, nada. ¿No tiene tiempo? Ni una. ¡Pere, pere, pere! Ya, dale, 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 dale. Uy, claro, tío, como hablas con los de producción, les pidió que... Perdió. No, perdidísimo. No, papá, no. Hombre, que yo una. Una. Bien, bien, bien. Tiene estilo. Tiene calle, tiene calle, Tato. Tiene un, dos. Dos. Cuatro. Tiene un, tres. Tiene un, tres. Tiene un, tres. Este maricón nos va a ganar, güey. Cuatro. Cuatro. Le da cuatro. A ver. Nos va a ganar este hijo de puta, güey. Cinco. Seis. Seis. Siete. No, no, se le salió, se le salió. Siete. Ocho. Nueve. No hay una. Tien. ¿Qué es esto? Tien. 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 Tien, Dios mío. Qué mal parido. Debe ser. Trece. No, no, no. Que si nadie ve ese salto. No, ya, él fue el que compró las cocas, mi chico. Está calibrada para él. Tiene alguna mierda rara. Eso ahí hay trampa. Catorce. Catorce. No, no. Catorce. Yo exijo que la FIFA se manifieste. Al parido. Tres. De buenas en el juego de malas en el lado. Quince. Uno. Cero. Quince. Dieciséis. 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 Qué mal parido. Bien. Bien. Por otro lado, lo expulsaron del bachillerato. Increíble. ¿Cuántos cursos repitió? Por otro lado, repitió dos veces octavo, pero bien. Quiero enviar un saludo a mis amigos del INEM Francisco de Paula Santander. ¿Qué me dijo, Bogotá? Ahora, cada uno cinco oportunidades con esta. Uy, go, no. Vamos de una, de una, rápidamente. Pero esa vale más, ¿no? Porque más grande. No, no, lo mismo. Lo mismo, a un punto. Cinco oportunidades. Pafi, cinco oportunidades. Ya ganó tatu, marita. A ver, cinco oportunidades. Una. Papi. Eso te puedo jugar con todo tu cabeza. Quieto, quieto. Uy, se dio, Gabo. ¿Cuál parido? Tres. Uy, es que eso es. Cuatro. Eso está muy difícil, güey. Y cinco, nada. A ver, está gobernate de una. A ver, coja la cabeza de Ricardo. ¿Qué hace usted? Sí, como hijo de puto. Una, papi. Nada. Nada. Una, papi. Uy. Uy. Tres. A la cuarta, vamos. Vamos. ¿No? No, papi. O sea, no la meten cuca grande. Sí. Cinco. Coño. ¿Cuántas hizo tatu ahorita? 16. No, ya. Eso, como una apuñalada, una apuñalada. Como apuñalando hacia arriba. Pero a nosotros nos encanta estrechita, marica. Como después del partido por el nacional. No, esa no la hace nadie, Mari. En el mismo orden del... Yo voy, voy. ¿Yo iba primero? Yo iba primero. Por orden orden. Iván, Iván, ya la tiene. Cinco. Ah, no, sí, sí. Igual no puedo ganar, marica. Hágase 16 con cinco oportunidades. Ah, sí. Uy, se vale por tres. Casi. A Ceci le gusta la coja grande. La coja. La coja. Es la coja. Pero vea, vea cómo lo agarra con esa seguridad. Con esa incomodidad. Usted tiene que hacer una paja muy bacana. ¿Cuatro? Sí, sí, sí. Y... Ya, Marín, siéntate, marica. Cinco, nada. Enri. Mira que si es una técnica, se funciona, palero. Más grande la coja. Una. No le creo, me voy. Esa, yo digo, a lo bien, a lo bien. Esa debería valer por lo menos por dos puntos. Porque es más jodida. Sí, sí, estoy de acuerdo. Dos puntos a Heinricho. ¿Qué puta? Dos. Vea. Dos. Dos. O sea, no lo puedo creer que su técnica cacorra haya servido para... Quieta, quieta, mamita. Quieta, pregamosa. Y... Marica, ojo que esa onda pesa más que tú. ¿Le queda una oportunidad? No, ya. ¿No? ¿Le queda una? Sí. Le queda una, le queda una. Sí. Hágale. Y... Oscar. Marica, casito. O sea, que tanto es el capo de la coca. Ya ganó, igual ya ganó. No tanto ya no maricas y ya no más. Marica. ¿La hizo? Marica la hizo, tres. Hay que cargarlo. No. ¿Cuántas hizo? ¿Cuántas hizo? 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos, 8 puntos. Por favor, levántelo. Es nuestro primer ganador de la primera competencia. ¡Viva la coca! Primera medalla. Venga pa' acá, Tato. La medalla para Tato. Recibe la primera medalla. El primer partido de hoy es el que va hasta ahora ganando a nuestra liga culpable. ¡Ven a culpable! Muchas gracias a ustedes por verlos de la culpa. Suscríbanse a este canal si les sacamos alguna sonrisa. Nos vemos en el próximo capítulo. Estreno lunes 9 de la noche. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!